El equipo está lejos de cómo terminó el torneo anterior, por ejemplo, pero se considera hasta cierto punto normal después de tanto tiempo de no jugar. Está claro que hay algunos jugadores que van agarrando su ritmo más rápido y otros a los que les va costando un poco más de trabajo y esos partidos no sirven para eso. Primero para darnos cuenta y luego para que el jugador se vaya soltando poco a poco. Pero es parejo para todos, habrá que trabajar más duro para ver cuál es el equipo que adquiere más rápido su ritmo y llega a su máximo potencial. Ese llevará ventajas en las primeras fechas. Sí, tenemos que mejorar nuestro fútbol, sobre todo en la circulación de la pelota, una circulación más fluida, más dinámica, más fresca, que no dé tiempo de acomodarse al rival, que podamos jugar entre líneas a mayor velocidad, porque hoy todos los equipos se tiran para atrás, cierran los espacios, muerden desde arriba. Entonces, tenemos que mejorar mucho en eso. Y lo del cubrebocas, sí, claro, todos tenemos que usarlo. Está comprobadísimo que en otros países lo usaron y controlaron mucho mejor todo este virus y que ayuda muchísimo en todos los aspectos. Entonces, sí, creo que tiene que ser obligatorio en la cancha, en el metro, en el camión, en el taxi, en las tiendas, pues en todos lados. Yo aquí lo traigo, nada más me lo quité para hablar más claro. Sí, a Eduardo López le hicieron una prueba del COVID el miércoles porque su novia había tenido algunos síntomas y salió negativo. Y hoy al llegar acá también se sentía mal, tenía un poco de temperatura y el cuerpo cortado y se sentía sin fuerza. Entonces nos quisimos arriesgar y lo regresaron a su casa. Por eso no, mañana le harán otra prueba de COVID, pero el chiste era que no estuviera aquí, que no contagiara a nadie. Lo mandaron a su casa y ya mañana les informaremos los resultados del análisis. Y lo de JJ, bueno, siempre sabemos que puede irse en cualquier momento, es una realidad. Si llega alguna buena oferta que convenga al jugador, que convenga al club. Le hemos estado dando juego porque también hay la posibilidad de que se pueda quedar. Y obviamente el deseo nuestro de que se quede aquí, pero sí ya también iremos dándole más juego a los otros delanteros porque tenemos que prever que en cualquier momento se pueda ir. No se puede garantizar que ya se vaya a quedar todo el torneo. Sí, obviamente, con todas las precauciones, sí, sí nos preocupa. Claro que nos preocupa contagiarnos a jugadores, a cuerpo técnico, a directivos, a todos. Y tomamos todas las providencias posibles. Y la idea es hacer lo que ha hecho Tigres hasta ahora, que creo que nos puso un buen ejemplo, de que viene a Guadalajara, juega y se regresa. Se regresan a Monterrey. Entonces, creo que es una muy buena opción para nosotros hacer lo mismo, ir a jugar el miércoles o jueves, según nos toque en Ciudad Universitaria, y regresarnos después del partido. Y si ganamos, pues tendremos que ir el domingo otra vez y con la misma logística. Pero sí, claro, tratamos de tomar todas las providencias posibles. ¡Gracias!